Bienvenidos una vez más a nuestro canal Su Salud, donde semana a semana encontrarás interesantes vídeos sobre animales, curiosidades, mascotas y muchas cosas que de seguro te resultan interesantes. Descripción. El imponente animal que conocemos como llama aparece ligado a la historia de los pueblos andinos, siendo esta de suma importancia para sus muchas culturas. Hoy en día Bolivia ostenta al cóndor como animal emblemático, pero este concepto se amplía permitiéndole a la llama también tener un sitial de honor en los símbolos patrios de este país. Bolivia está ubicada en el corazón de América del Sur, lleva la imagen de una llama en su escudo nacional como un tributo a la importancia de este animal para toda su cultura. Los indígenas checua le denominaban llama cuando se latinizó el nombre bajo la nos mezclatura científica por el científico Selinius, se suprimió una L, quedando expresado el nombre como llama. Es un hecho que en el idioma latín no se usa la doble L, la cual sí existe en el idioma español. Importancia histórica. Como ya mencionamos, la llama está unida a la historia de los pueblos andinos. En la cultura mochica fueron representados en cerámica, incluso se dice que ya el imperio inca las usaba como medio de transporte, ante la ausencia del caballo que no era conocido. Así como también su carne, sus lanas, ya que las ovejas provienen también del viejo mundo. Lo más importante, su fuerza fue utilizada como animales de carga. Características. La llama es un animal imponente, posee un cuello muy largo y delgado, además de un pelaje espeso de lana, con el cual se puede hacer múltiples tejidos y son aprovechados por los pueblos andinos para la confección de prendas de vestir. Su color va desde el blanco más puro hasta varios tonos de marrón, incluso el negro. Hay llamas que presentan marcas blancas y marrones como producto de los cruces. Su cara es algo estrecha, guardando similitud con los camellos, ya que provienen de la misma familia. Tienen orejas redondas, poseen una dentadura prominente de 32 pares de dientes, sobresaliendo los incisivos inferiores. Poseen patas esbeltas provistas de dos dedos con unos cascos gruesos que le permiten caminar. Hábitats. Su hábitat natural se encuentra diseminado en la cadena montañosa de los Andes de América del Sur, aunque hoy en día también pueden encontrarse en lugares tantos como Norteamérica, Europa y Australia. Actualmente se conoce que el 70% de las llavas que existen viven en el territorio de Bolivia, específicamente se encuentra aquí en el antiplano. Es un animal de clima templado que se adapta a climas más fríos, a climas de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Ha sido un animal domesticado por el hombre durante muchos años, por lo cual es fácil encontrarla en poblados humanos conviviendo de forma pacífica. Deja tus comentarios debajo del vídeo. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, darle like y compartir en tus redes sociales. Alimentación. Se alimenta de pastas, hierbas, hojas, ramas tiernas de arbusto, incluso líquenes, con lo que es completamente herbívora. Comportamiento. Son ágiles de hábitos domésticos, se agrupan en grupos familiares compuestos de un solo macho adulto para varias hembras, llegando a estar compuesto por 16 individuos. A pesar de tratarse de un animal dócil, algo poco conocido de las llamas es su sistema de defensa. Cuando se sientan amenazadas por alguien debido a la proximidad, lanzan una especie de puto nauseabundo directo a los ojos. Especies. La especie a la cual pertenece la llama es de la familia de los camélidos. Se conocen 6 especies en todo el mundo, de las cuales 4 se ubican en Sudamérica. La vicuña y el guanaco, que permanecen en su estado silvestre. Y la llama y la alpaca, que corresponden a las especies domesticadas. Han habido cruces de guanaco con llamas produciendo híbridos, a los cuales se le conocen como guayoyamas. Reproducción. Estos animales alcanzan la madurez sexual que les permite reproducirse al año o dos de edad. La época de paramiento se sitúa entre vitales del verano y comienzo del otoño. La cópula es muy particular en las llamas. Suelen macho y hembra estar recostados en el suelo para realizar el acto sexual de acoplamiento, el cual tiene una duración de 30 minutos. Las hembras pueden parir una cría luego de 368 días de embarazo. En algunas excepciones pueden tener tos. Estas nacerán con un peso promedio de 10 kilos por cría, pudiendo caminar a las pocas horas de nacido y serán amamantados durante 120 días por sus madres. Depredadores. Los depredadores naturales las llamas son los coyotes, pumas y ocelotes, que deambulan en forma silvestre en el ambiente. Sin embargo, suele el hombre ahuyentarlos, puesto que las llamas son animales domesticados en pastoreo. Estas suelen vivir un periodo de 15 a 20 años siendo animales de gran fuerza. Sin embargo, su condición de domesticación dependerá en gran manera de las atenciones de sus cuidadores, por lo que se considera que este animal no está en peligro de extinción. Preguntas. ¿Has visto alguna vez una llama en algún zoológico o circo? ¿Qué opinas tú? ¿Que los habitantes de los antiplanos antinos consuman la carne de las llamas? Deja tu opinión en la caja de comentarios debajo del video. 10 curiosidades sobre las llamas. Una, pesan entre 130 a 200 kilos por individuo. Dos, miden 1.7 a 1.8 metros de altura, desde la base de las pezuñas hasta la cabeza. Tres, son herbívoras. Cuatro, su estómago tiene tres compartimientos. Cinco, poseen gran cantidad de hemoglobina en su sangre. Seis, sus glóbulos rojos son ovalados. Estas últimas dos características le permiten sobrevivir a climas muy fríos. Siete, su lana es impermeable a la lluvia. Ocho, son familia de los camellos. Nueve, el excremento de llama casi no tiene olor, por lo que fue usado por muchos siglos como combustible. Diez, la llama es la única especie a diferencia de los guanacos y vicuña que ha sido domesticado. Hemos llegado al final de este hermoso video sobre la majestuosa llama. Coméntanos si te ha gustado el video y sobre todo menciona de dónde eres y cuál es el animal emblemático de tu país. Deja tus comentarios debajo del video. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, darle like y compartir en tus redes sociales. Esto nos alienta muchísimo en seguir creando nuevo contenido. Si lo deseas puedes visitar la página web de su salud donde encontrarás consejos, tips y mucha información. Te esperamos pronto.